Como saben, una de las películas más esperadas de Pixar de este año 2022 en la cinta titulada Turning Red o también llamada Únicamente Red en Latinoamérica. Esta película iba a llegar a los cines pero por una decisión se optó por estrenarla únicamente en Disney Plus. Y como estamos a poco de su estreno, aquí te dejaré la fecha y horario de estreno para ver Red dentro del servicio de streaming. Así que atento a todo esto ya que parece que la producción tiene calidad cinematográfica. Dicho eso, ahora se ve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero para empezar hay que hablar de la fecha de estreno de Red. Y es que esta película llegará el día 11 de marzo a la plataforma de Disney Plus. Esta nueva historia promete contarnos una gran aventura de cómo una chica tendrá que lidiar con una transformación que surge cuando ella se enoja demasiado. Ahora bien, si tú quieres ser una de las primeras personas en ver esta cinta, aquí te dejaré los horarios de estreno para algunos países. Así que alista tu alarma si quieres ver Red antes que todos. Para los países de México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el estreno de la película Red dentro de Disney Plus estaría siendo a las 1 de la madrugada. Es decir que solo tiene que pasar una hora del día 11 de marzo para ver esta cinta muy curiosa. Cabe mencionar que esto puede variar por algunos minutos dependiendo tu localidad exacta. Aún así, atento desde la 1 am. Para los países de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el estreno de esta nueva película estaría siendo a las 2 de la madrugada. Esto según el horario de zona central. Así que tendrás que madrugar para ser uno de los primeros en ver la película de Turning Red. Para los países de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el estreno de esta nueva película titulada Red estaría siendo a las 3 de la madrugada. Es decir, una hora después de los países mencionados anteriormente. Por lo tanto, tendrás que madrugar para ver este contenido en Disney Plus. Para los países argentinos, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, el estreno de Turning Red dentro del servicio de streaming estaría siendo a las 4 de la mañana. Siendo el horario casi perfecto para ver esta nueva película y empezar el día con esta nueva visión. Y con todo esto llegamos al final de los horarios de estreno para algunos países de la película Red en Disney Plus. Si tu país no fue mencionado, recuerda que igual la película estaría llegando el día 11 de marzo. Además de eso, también recuerda regresar más tarde ya que seguramente esté hablando de esta cinta. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de la película Red. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.